Música Hola, bienvenidos a Volando Alto Fe Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 Álvaro Junque escribió este cuento moralista El mono agarró un tronco de árbol Lo subió hasta el más alto pico de una sierra Lo dejó allí Y cuando bajó al llano Explicó a los demás animales ¿Ven aquello que está allá? Es una estatua, una obra maestra La hice yo Y los animales mirando aquello que veían allá en lo alto Sin distinguir bien que fuere Comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra Y todos admiraron al mono como a un gran artista Todos menos el cóndor Porque él era el único que podía volar hasta el pico de la sierra Y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol Dijo a muchos animales lo que había visto Pero ninguno le creyó Porque es natural en el ser que camina No creer al que vuela Los contemporáneos de Jesús eran como los monos Habían hecho una obra maestra de la religión El legalismo Confiaban en sus obras Y pensaban que podían ser salvos por herencia genética Pues eran hijos de Abraham El padre de la fe Como si Dios tuviera nietos Pensaron también que podían ser salvos por el conocimiento La gente les creyó Pero uno que sabía volar Pues venía de los cielos Le hizo ver a toda esa gente Que la obra de arte del judaísmo No era más que un montón de huesos bajo un mausoleo No le creyeron Porque es natural en el ser que camina No creer al que vuela Dios tuvo en aquellos tiempos a un pueblo Israel Pero Israel dejó de ser el pueblo de Dios Porque le hizo un monumento al legalismo Tuvo después una iglesia La cual llegaría a ser la iglesia católica Pero esta hizo monumentos a la política y a los santos Dios le dio tiempo Pero no se arrepintió y la desechó Hoy Dios tiene a la iglesia adventista como su pueblo remanente No le hagamos monumentos a nada Tenemos a Cristo Él es todo suficiente Somos de la tierra Pero debemos aprender a volar por fe Amigo Fue un gusto estar contigo en este capítulo de Volando Alto Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!